Siempre que se apropian de una de nuestras guaridas, dejan al mando a un capitán. Registra con cuidado la zona. Y quizá lo veas por ahí, pavoneándose. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Otro extraño. Esa capa... Un momento. Vale, esto cuenta también como atalaya. Estoy viendo actividad muy extraña en el Animus. ¿Ah, sí? La CPU debería estar casi inactiva, pero el monitor del sistema tiene picos regulares. A veces llega hasta el 85%. ¿Es grave? No estoy segura. Sus constantes vitales son estables. Si no hay ningún problema, intentemos no arreglar nada. ¿Está bien? Ah, necesito una copa. ¿16? Desmond, piénsalo bien. ¿Y si... te acompañara? ¿A mí? ¿Y a dónde? Podría funcionar. Al menos un rato. Hasta que haya una salida. O quizá otro cuerpo o... No sé. La cuestión... Es que... No quiero seguir aquí. Eso no... No va a suceder. Lo siento, de verdad. No. Supongo que tuve mi oportunidad. Y la desperdicié. Ya me jodería, también te voy a decir. ¿Eran íntimos? Desmond y Lucy. Vamos. Que si eran más que... Ah... Bueno, hubo alguna que otra mirada empañada, pero... A ella le gustaba a mí. Eso me dijo ella. Interesante. ¿Ella está? ¿Sólo interesante? Pasé mucho tiempo formándolos a ambos cuando eran más jóvenes. Era una mujer excepcional. Encuentro toda esta situación... Triste. Triste. Te nos estás ablandando al fin, Bill. Oye, Estel. Claudia. Constantinopoli. Llamada a Estambul por los turcos. Me ha recibido como si fuera de los suyos. Aquí los asesinos, dirigidos por un afable luchador llamado Yusuf, están muy orgullosos de su ciudad. Un lugar tan vistoso y variado como cabría imaginar. Pero también es una ciudad con problemas. Una facción rebelde de templarios bizantinos sigue luchando por conservar su influencia. Y sus recientes ataques han retrasado mi búsqueda de las llaves de Masiaf. Pero no durará mucho. En cuanto pueda, intentaré localizar el antiguo puesto comercial de Nicolo Polo. En busca de pistas que me ayuden a llegar hasta las llaves de Masiaf. ¿Será esta la vez en la que me haga la saga entera? ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Logramos vencer. Recuperamos la guarida. Aunque perdimos unos cuantos amigos. Yo no, porque ayer me pasé todo el día durmiendo. Literalmente. Tienes razón. Habla con uno de mis hombres en el Gálata cuando hayas acabado. Te ayudará a empezar a diestrarlos. Sí, eh. O sea, no va en coña. Dormí. Desde las 7. A la 1. Casi 2. Comí. Avisé de que no había directo. Me comí. Un platazo así. De espaguetis con carne. Tomate. Limpié. Me tiré en la cama. Encendí el ventilador y dije. San Pito Pato, contigo voy. Me levanté a las 9. Cené. Me tiré en la cama otra vez. Y dormí hasta hoy a las... 7 de la mañana. No veas si fue bueno el día que recuerdas que comiste. Total, eh. Hacía cuánto... Hacía cuánto que no recordaba una comida. Fija... Eh. Fíjate. Fíjate. Si estoy de buen humor. Que inicio el directo. Y... Tengo aquí... El mapa... De... Májene... De... Este juego. O sea... Fíjate si estoy de buen humor, eh. Ese es el punto. Dime. ¿Qué te pasa? Estás de buen humor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Eres un hombre compasivo, amigo? ¿Me ayudas? No negaré que robé fruta a un vendedor. Pero solo porque mi hambre pudo más que mi honradez. Tráeme la llave de estas cadenas y te lo compensaré con creces. Espérame aquí. Evidentemente. ... Madre mía. Es que... ¡Para una caravana repleta de huevos de los refugiados del Este! ¿Qué demonios está haciendo? No puedo quedarme mucho, amigo. Debo ocuparme de un... Ah, bueno. Una ropa extraña. Será francés. Supongo que no es nada. ¿Será francés? Sí, lo ha dicho. Eh. Será otro mercenario, supongo que. ¿Dónde voy? ¡Pártate de mí! ¡Eres tú! ¡Bien! ¿Dónde están esos artilleros? No lo veo por ninguna parte. ¡Ahí! ¡No lo volváis a perder! ¡Ahí! ¡A por él, deprisa! Me dirigía hacia mi casa. ¡Van a esas bestias y liquidarlas! ¡Son los animales más viles que existen! ¡Ahí! ¡A por él, deprisa! ¡Virsikke! ¡Esquive, Askerichem! ¡Virsikke! Si dejas de correr, usaré la mano izquierda. ¡Ja, ja! ¡Estás durando, hermanos! ¡Hala! Tomad por culo. Técnicamente yo solo he rotado ya. Voy a volver con el mercader al que robé y le mostraré la misma deferencia. Después de aliviar tu conciencia, amigo, considera unirte a nuestra causa. Para ser honrado, se necesita trabajo honrado. Será un honor. Gracias. ¡Ah, no! ¡Róbale la llave al guardián! Vale, técnicamente se la ha robado bien. Otra cosa es lo que pasase después. Pero técnicamente lo he hecho bien. ¡No! ¡Fuerr! Ahora, ¿sabes lo que va a estar gracioso, tío? ¿Sabes lo que me acabo de dar cuenta viendo el mes en el que estamos? De que me estoy marcando como cuando salió el Valhalla. O sea, si ahora hacemos la saga sin interrupciones, toda la saga nos da para cuando salga el Mirage. ¡No! Pues, como ya dije, depende mucho de cómo se porte todo. Si... Si por cosas de la vida el canal tira para adelante, yo lo hago de salida. Y luego hacemos como he hecho con todos los juegos de la saga. Una rejugada con todos los DLCs. Y al 100%. Porque eso lo he hecho con todos, ya lo sabes. Lo he hecho con el Odyssey, lo he hecho con el Origins... Me faltaba el Valhalla, de hecho. Yo por lo que he visto y he podido escuchar... Es... Pinta bien. O sea, muy mal tienen que hacerlo ahora como para que salga mal. Así te lo digo. Sí. No, lo más probable... Lo más probable es que la... Si lo que han dicho es cierto... Y lo han hecho por y para nosotros. Pongo nosotros, la gente que... Prácticamente 10 años después, seguimos jugando a este tipo de juegos. ¿Vale? Al... Al Revelation, a la Brotherhood, al Unity, al Syndicate, al 1, 2, 3, Black Flag... Me refiero a ese nosotros. No, 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 no. Sí, bueno, pero ya... Quiero decir... Hemos aprendido, por las malas, que... Los trailers de esta gente... Siempre son así. ¿Te recuerdas cómo era el trailer... De... Del de la hermandad? O del 2 Te recuerdo El trailer de Del Valhalla No te detengas muy lejos El trailer del Valhalla Si Pero El trailer que conocemos todos El que está narrado Y tiene esa Eibor En mitad de la mar Mientras Luego aparece un montón De cinemáticas Donde le hacen Todo Siempre han hecho lo mismo Yo por eso Nunca le doy Nunca le doy importancia a los trailers De Assassin's Creed Porque entonces cuando te vienes arriba Entonces cuando la hostia Va a ser Muy jodida Yo vi los trailers Del Valhalla Aquí en directo Con vosotros Y yo fui el primero Que se vino super arriba Y también fui el primero Que luego se enfadó muchísimo Bueno Con vosotros Tú aún no estabas ¿Me entiendes a lo que me refiero? ¿Me entiendes a lo que me refiero? ¡Inclusión! ¡Histé! ¡Inclusión! ¡Enclusión! ¡Inclusión! ¡Inclusión! Mentor, tenemos un problema. Ha desaparecido un buen número de asesinos en los últimos meses y creo saber por qué. ¿Desaparecido? ¿Quieres decir que los han matado? Eso temo, pero no hay tiempo para explicaciones. Escóndete en el parque al oeste y aguarda allí mi llegada. Tú mismo vas a verlo.